Mantenernos en comunicación constante, permanente y eficaz con la comunidad era prioritario para enfrentar la pandemia del COVID. Por eso nosotros como Administración Municipal, en el marco de nuestra gestión, tuvimos que hacer una reingeniería en temas de comunicación, una reinnovación, una reinvención. Y eso implicó utilizar los medios de comunicación local, fortalecer y robustecer nuestros medios de redes sociales y con ello montar un equipo permanente para que apoyara la más eficaz y la más permanente. Ir a la comunidad, hacer perifoneos con un megáfono en mano, llegarle a la comunidad con el mensaje en los momentos que se podía ir casa a casa, articular con las autoridades locales, gobernadores indígenas, presidentes de Junta de Acción Comunitaria, líderes sociales, concejales y funcionarios. Y mantener esa comunicación fluida, pero ante todo garantizando que esos mitos y esas mentiras que fluyeron en torno al COVID se derrumbaran y se enfocaran de manera adecuada para que esa comunicación asertiva nos ayudara y nos permitiera lograr resultados al final de la pandemia. Y por supuesto, mantener a través de comunicados y oficiales permanentes informada a la comunidad para que entendiera qué iba sucediendo en cada etapa de este proceso de la pandemia. Eso llevó a que fuéramos uno de los pocos municipios de nuestro departamento, que fuera de los últimos en que llegara la pandemia COVID y aparecía el primer caso. ¡Gracias!